El ojo lo tiene cortico, así marrón. El ojo lo tiene marrón, ¿eh? Y no levanta casi la voz y juega en el libro de Sela, hace preguntas, si lo hemos entendido algo de la pintoria, que estamos estudiando eso y de esa maestra nos gustan los juegos que nos hace eso del mío veo, nada más que nos hace el veo veo. Yo, si fuese un animal, tendría que ser un caballo. Es no muy alto, habla no muy deprisa, más bien despacio. Tiene los ojos marrones. Tiene el pelo castaño pelirrojo. Pelirrojo. Tiene dos hijos. Un hijo y una hija. Es alto, moreno. Tiene el pelo negro. Los ojos verdes. Tiene un reloj. Tiene mucha paciencia cuando nos portamos malos, gritamos en la clase. Pues, es muy ágil, o sea, está muy fuerte y dueso. Es moreno. Tiene los ojos marrones. Grita un poco y habla rápido. Mujer y una hija. Y dos hijos. Tiene el pelo corto. Tiene un hijo. Pequeño. Baja. Tiene castaña. Lleva gafas. Tiene el pelo corto. Hacemos ejercicios jugando en la clase. Y que nos da las asignaturas, pues, también hacemos ejercicios jugando y también nos da las asignaturas para que sean más divertidas. Casi todos los días llevo una coleta. Castaño. Sí. Tiene dos hijos y una mujer. Es harto con el pelo negro. Siempre, siempre es bueno con nosotros para aplicarnos las cosas aunque no las tengan que repetir. Es muy bueno. Si fuese un animal, ¿cuál sería? Pues, un perro cariñoso. Tiene el pelo corto. Es buena. No grita mucho. Que me enseñan a trabajar y que es muy buena. Y que no grita mucho. Tiene marido. Pero, hijo, yo creo que tiene edad. Tiene un ratón. Tiene ratón. Tiene ratón. Tiene ratón. Tiene ratón. no grita. El del teléfono roto, el veo veo. Tiene marido y un hijo. Baja, tiene pelorizado y azul. Es alto, delgado, tiene el pelo más bien, bueno, marrón, casi gris, diría yo. Habla claro, despacio, que repita, que nos callemos. Es un yo. Es alto, tiene el pelo blanco, es bueno, no grita mucho. Tiene hijo normal, bueno. Tiene barba, es alto y tiene el pelo moreno. Tiene el pelo corto, lo tiene negro, lo tiene rizado. Es alta y lleva una bota y tiene hijos y también está casada. Nos gusta que nos ayude a leer. Ella es baja, su pelo es corto y castaño, sus ojos son marrones, habla claro, siempre lleva una sonrisa, muy simpática. Está casada y tiene dos hijas. Bueno, una vez se viste de verde y otra de... Otra, 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 otra se meca es con un tinte y no es así, un tinte y blanco, ¿no? Pues la pizarra con él, jugamos al camión de cajas, ¿te acuerdas? Tiene el pelo rojo, se viste de amarillo, negro, rojo, de colores. Lleva gafas y... que se ponen también los tacones, se pintan los ojos y se pintan los labios. Leemos, aprendemos. Tiene dos hijos. No, cuatro.